¡Suscríbete al canal! Este martes el Ministerio de Justicia conoció dos resoluciones de la Sala Constitucional en las que se respaldan las acciones efectuadas por la Fuerza Pública en los bloqueos, uno de ellos en Cañas en la provincia de Guanacaste y el segundo en Los Pinos y Loma Verde de Pérez Celedón. El primero de ellos se trató de un recurso de habeas corpus interpuesto por un hombre de apellido Sandoval por los hechos dados el 14 de octubre pasado en Los Pinos y Loma Verde. El accionante indica que la Fuerza Pública realizó una incursión abusiva con la falsa excusa de remover bloqueos que no existieron en la vía pública. Al respecto, la Sala consideró que no se comprobó alguna afectación concreta a la integridad de los accionantes, por lo que se declaró sin lugar al recurso. En el sector de Pérez Celedón lo que los manifestantes decían es que la Fuerza Pública sin ninguna razón, sin ningún motivo lanzó gas y le demostramos a la Sala Constitucional con videos, con fotografías que había bloqueo en la Interamericana Sur. En esa ruta se hizo las advertencias del caso y curioso en este sector cuando se estaban haciendo las advertencias hubo un lanzamiento de piedras donde la Fuerza Pública ya tuvo que intervenir no solo para abrir las vías nacionales sino también para repeler la agresión que estaban recibiendo por parte de los manifestantes. Esa intervención policial fue el 14 de octubre de este año.